Música ¿Usted tiene buen olfato? Uy, sí, yo huelo, mire, cuando huelo la comida me doy cuenta si está buena, si está mala, soy capaz... Lo cierto es que ni usted ni yo tenemos prácticamente nada de olfato si lo comparamos con el olfato del perro. 25 veces, 40 veces más, 50 veces más, 100 veces más, lo cierto es que se va a asombrar después de los consejos cuando le contemos cómo huelen los animales. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Pouch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Por favor, probalo y dale uno todos los días. Pedigree, imposible no quererlos. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltra Spot On es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltra Spot On para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídelo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Hace muchos años, cuando estudiaba fisiología, en el libro de José aparecen unos dibujos maravillosos de las distintas especies y la preponderancia de los sentidos. El ser humano es un animal visual. El perro es un animal olfativo. Aparece con una nariz gigantesca en comparación con el oído, el tacto y la vista. Y para dilucidar cómo huelen los animales, lo invité a alguien que usted conoce. Él es Ariel Zapata, es el jefe de instructores de la Escuela de Diestramiento Canino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Y es el director nacional de Sinotecnia de la Secretaría de Seguridad de la Nación. Ariel, una vez más, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Juan. ¿Cómo huelen los animales? Primero, un perro es un experto discriminador desde su cerebro. Segundo, la posibilidad de reconocimiento de las partículas odorantes está altamente desarrollado, digamos. Si contamos, es decir, la superficie que tiene el ser humano en general está entre los 4 y los 6 centímetros cuadrados de la parte que va a ser el bulbo olfatorio, donde están las neuronas específicas que van a hacer ese reconocimiento del olor. En un perro tenemos que pensar lo que es la superficie equivalente a la superficie de su cuero desplegado. A ver, o sea que si yo tengo un bloodhound que tiene una nariz privilegiada, pero tiene cuero que le sobra por todos lados, por ahí es un metro cuadrado. Y sí, yo diría que sí. O sea que estamos hablando de 4 a 6 centímetros cuadrados de superficie noble olfatoria contra un metro cuadrado en algunos animales de superficie noble olfatoria. Por la cantidad de pliegues que tiene. Ser humano y perro. La otra tiene que ver con la cantidad de células. En un humano puede llegar a 40 millones y en los perros debe andar entre 100 y 150 millones. O sea, tengo 4 veces más células, pero tengo más superficie. Indudablemente, cuando decimos que el olfato del perro es superior al del ser humano, no hay ninguna duda porque además tiene otra característica que la vamos a ver después de los consejos. La característica de tener biblioteca de olores. Nos lo va a explicar Ariel Zapata, director nacional de Sinotecnia de la Secretaría de Seguridad de la Nación. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbac. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros. No hay otra igual. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Estamos hablando con Ariel Zapata, el director nacional de Sinotecnia de la Secretaría de Seguridad de la Nación, sobre el olfato de los animales. Olvídalo. Exponencialmente superior la capacidad olfativa de un perro. Fenómeno. Pero yo puedo leer y no darme cuenta lo que es bueno. A ver, de hecho, a mí me cuesta mucho decirte cómo es el olor a las papas fritas, cómo es el olor a la rosa. Yo lo sé reconocer. Si me cierro los ojos y me ponen una rosa cerca, o el aroma de las rosas, yo te digo, son rosas. Si ponen el aroma, no sé, de queso brujer, te digo, es un queso picante. Y puedo diferenciarlo, pero no me lo puedo imaginar. Bien. ¿Sabes? Yo cuando lo cuento esto, a veces en la facultad decimos, para nosotros nos es muy fácil, siendo un organismo visual, reconocer algo a través de los colores, básicamente. Yo te puedo decir dónde hay verde, dónde hay rojo, dónde hay amarillo, o cuál queso, como vos contabas, tiene una pigmentación más amarilla, más rojiza o verdosa, si fuera un roquefort. Por favor, los perros hacen esto con su olfato. Los perros, cuando vuelven o huelen en un paseo, están leyendo el diario, en realidad. Claro. Se están enterando de todo lo que pasa. Por eso es importante pasearnos a los perros. Es importante el paseo. Porque es un explorador. Lo que decimos es, así como para nosotros es el reconocimiento visual de los colores, la forma de los objetos, para los perros es algo semejante, no podemos decir que es igual, pero es algo semejante al reconocimiento de los olores. Entonces, una cosa que hemos visto muchas veces, decimos, cuando un perro huele una torta, en realidad no huele la torta como nosotros. Nosotros decimos, qué rico olor a torta. Un perro te diría, qué rico olor a vainilla, el de la harina, la leche, el huevo, y todo ese proceso junto también. Va a tener el olor de la torta completa y el olor de los componentes también, si lo puede hacer. Lo dice Ariel Zapata. Gracias, Ariel, una vez más por haber estado con nosotros. Director Nacional de Sinotecnia de la Secretaría de Seguridad de la Nación y jefe de instructores de la única escuela de adiestramiento universitaria que existe en América, ¿dónde está? En Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Nos vamos a los consejos. Llegó Capstar y ni una pulga se salvará. Le dimos a Tommy un comprimido de Capstar hace 20 minutos y observen lo que pasó. Capstar es rápido. Capstar es eficaz. Mata el 100% de las pulgas. Capstar, el alivio inmediato. Es Capstar. Capstar. Ver para creer. ¿Tu perro tiene sarro en los dientes? Usá hueso dental. Hueso dental es un bocadito rico y nutritivo que ayuda a romper el molesto y nocivo sarro de los dientes. Pedí hueso dental en tu veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Llegó el momento de apelar a su generosidad. Abra su casa y abra su corazón llamando a los números que aparecen impresos en pantalla. Adopte alguno de estos animales cambiando su destino y el destino de ellos que no tuvieron la suerte de tener un dueño, un tenedor, un curador, responsable, como quiera ponerle el nombre a la palabra que es lo menos trascendente. Lo trascendente es que usted despierte a esta inquietud y cambie el destino de estos animales y, por supuesto, el suyo. Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario. Los peces son capaces de convivir. Los machos entre sí y las hembras entre sí se pueden mantener separados hasta el momento de la reproducción. Pero en algunas especies en las cuales los machos son muy territoriales o precisan defender un territorio para después hacer el cuidado de las crías, a veces no es posible mantener más de un macho en el mismo acuario. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y, además, flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero invitarlo hoy y mañana, Costa Salguero, pabellón 5, fiesta de los perros. Cierre de ranking 2013 de Federación Cinológica Argentina. Una cantidad enorme de perros en pista. Usted va a ver razas que no las va a ver nunca en la calle prácticamente porque hay muy pocos ejemplares o están en distintas zonas del país. Gracias por escribirnos, gracias por llamarnos, gracias por entrar a nuestra página web www.drromero.com.ar Y gracias también por seguirnos en Facebook, nuestra única página oficial en Facebook, dr.juanromero. dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y gracias por estar allí semana tras semana y por darse bien, siendo cada día más amigos. ¡Gracias!